Miren que lo voy a hacer un poquito más ¿Y yo cuánto le voy a deberlo? De... ¿Dice el señor? Son tres de... Dos de cinco, eh Dos de cinco, ocho, diez de y ocho ¿Y esto qué es? Granola ¿Qué es este? No es granola Granola con leche ¿Y esto es el granola que va a tener? No, ya, solo le va a pagar a... Veintiocho Y tiene también la guanaba Tiene guanaba Gracias Aja, la del dragón De Putajaya Yo de Maracuyá Con Inance De cinco, ¿verdad? Sí, y con chile La mía, pues La de sin chile Gracias, doñita Gracias De cinco y de cero Ah, sí Sí Es que todo bien natural, ¿verdad? Sí, doñita Sí 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 Ya viste, me da uno de a día Ah Ah Con chile, sin chile Yo sí la quiero con chile Y limón Y limón O sea que la de limón es otra, ¿verdad? Ya tengo la guanaba O siempre le pones Maracuyá, dice, ¿verdad? Sí Ah, sí, ya le puse Y le pones, me le pones chile, por favor Sí, ahorita le pones a Maracuyá Gracias, señor Muchas gracias, don Gracias Pero ustedes eran los que estaban al otro lado, ¿verdad? Sí, estamos los niños Sí, se pasaron para este lado Nos corrieron muy bien Ah, mire Bueno, nos corrieron porque sí Sí Chamoy, está híndice, ¿verdad? Sí Pero aquí quedaron bien, caballeros Hasta más espacios se ve que tienen Ah, primero Dios que no A mí me da de Maracuyá y Jocote Sí No, no, no No, no, no No, no No, no ¿De chera? Sí Muchas gracias Vaya, miren Así ya nos dieron las minutas Así como las preparan ahí, que sabrosa Ahorita Con su chilito Es que la fruta Toda es natural ahí Todita, de todo, tienen de muchos sabores Diversidad de sabores Así que ahorita Me voy a comer ni en minuta Espero que les haya gustado este video Hasta el próximo video Sigan compartiendo Y dándole like